Quiero saludar a un colega colaborador desde Venezuela, mi hermanito, mi querido amigo Federico Junior De magia caribeña, ¿cómo? Siempre presente, Federico Junior, demasiado fuerte Recordando el conco latino Federico Junior O soberano arcángel Excelentísimo príncipe de la corte del señor Defiéndeme capitán de los ejércitos de Dios Dale Juan, Juan Almonte Hola Alquidia La maldad no aborden mi corazón Ahora estoy aquí pidiéndote ayuda y protección Por eso mi San Miguel Hoy te pido que me guíes Ya no se puede vivir San Miguel Ayúdame a laborar Ya no se puede vivir San Miguel Ayúdame a laborar ¡Vaya, vaya caribeña! ¡Vaya, vaya caribeña! ¡Vaya caribeña! ¡Vaya caribeña! ¡Vaya caribeña! ¡Vaya caribeña! Si tú me ayudas Miguelito Por ti yo rezaré Dale Federico Como Salsa Oh mi San Miguel Ruega, ruega por todos nosotros Oh mi San Miguel Ven que mira, mira que te compo vaya pa'lante Oh mi San Miguel Que te quiero cantar de corazón Oh mi San Miguel Pero Miguel, 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 Miguel ¡Anda! Vaya caribeña ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Salsa! ¡Federico, Julio! ¡Oh mi San Miguel! ¡Líbrame de todo mal! ¡Oh mi San Miguel! ¡Guíame por los caminos! ¡Oh mi San Miguel! Pero que no, que no, que no me dejes caer ¡Oh mi San Miguel! ¡Con tu espada vencedora! ¡Oh mi San Miguel! ¡Quítame, quítame, quítame a mis enemigos! ¡Oh mi San Miguel! Yo te lo pido Mi San Miguel ¡Oh mi San Miguel! Pero Miguel, Miguel ¡Miguel, Miguel! ¿Cómo? ¡Federico Junior de Magia Caribeña! ¡Voy a llegar a los chines! ¡Tremendo! ¡El Alcángel! ¡Cómo! Federico Junior de Magia Caribeña Usted sabe que por aquí se le espera Estamos ansiosos De que llegue Federico Junior Con su Magia Caribeña A dar la buena salsa Esa salsa Que él está fabricando como él